Me encuentro con integrantes del Consejo Educativo de la Escuela Carlos Ponsi Archila de San Juan Chamerco, Taberapaz, Miguel Ángel, quien nos dará a conocer en qué consiste este proyecto que están realizando como Consejo, por favor, Miguel Ángel. Este proyecto lo iniciamos el año pasado, dado la necesidad de la población escolar que hay en nuestro municipio y que año con año han venido padres de familia y ellos han querido inscribir a sus hijos a este centro educativo, pero lastimosamente se ha visto siempre la penosa necesidad de decirles que no hay copo para ellos y dado el espacio posible. ¿Cuál ha sido el aporte de cada una de estas entidades como Consejo de Padres de Familia, como los padres de familia y en sí la municipalidad y el fondo de gratuidad de la comunidad? Mire, el fondo de gratuidad para este año recibimos la cantidad de 11.800, más o menos por ahí estamos, y todo ese dinero lo hemos invertido. Los padres de familia han apoyado, algunos que ellos pagan, digamos, la mano de obra, y algunas personas que vienen aquí a trabajar como ayudantes de albañil o padres de familia que ellos disponen de su tiempo, vienen a trabajar y en todo ese trabajo tienen costo, pues, entonces de esa manera ellos han colaborado. La municipalidad aquí tenía albañiles, tuvimos un número de cinco albañiles. Estamos agradecidos con la población educativa, ya que los padres de familia han dado sus aportes y el tiempo también como mano de obra, y ahora el material que nos hace falta, pues, estamos viendo cómo para obtener, y estamos tocando puertas también, porque imagino que ya se cansaron los padres de familia, pues, cuánto sale uno, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos falta, pues, necesitamos 40 bolsas de cemento, y necesitamos también 10 tubos galvanizados, como estamos viendo aquí, y esto es lo que necesitamos. Y quizás hacer un llamado a todos los profesionales que estuvieron acá en el establecimiento, donde ellos aprendieron así en sí el pan del sabero, entonces hacerles un llamado, quizás ellos nos puedan ayudar, y con eso, pues, terminaríamos la parte final, que es el encaminamiento, y cerraríamos así en la obra, porque sí urge que lo entreguemos y que los niños hagan uso de él. Muy bien, queridos padres de familia, queridos vecinos, Carlos Ponce Archila fue en nuestra escuela, sigue siendo la escuela de nuestros hijos, es la escuela de nuestros nietos, y seguirá siendo la escuela de nuestras futuras generaciones. Un llamado, entonces, para concluir esta obra. Ceprox Studios, una empresa netamente atarapacense, facilita servicios profesionales de comunicación social.